Deja de mirarle. Es él el que no deja de mirarme. Venga a tomar una copa. Venga en esta noche a una pequeña fiesta en mi mansión. ¿Una pequeña fiesta? Necesito su ayuda. Mi ayuda, ¿pero en qué? Soy profesor. Lleve esto al MI6. Dígales que es un regalo del mayor blanqueador de dinero de la mafia rusa. ¿Sólo le dio esto? Sí. ¿Le dijo que era un miembro de la mafia rusa? ¿Y usted decidió ayudarlo? Pensé que no tenía más que entregarlo y ya está. Me dijo que sus hijos morirían si no lo hacía. ¿Y usted le creyó? No puedo dejar de pensar en él, en su familia. Nunca habíamos tenido un confidente tan dentro de la cúpula de la mafia rusa. Políticos, abogados y banqueros reclutados por los rusos aquí, en Londres. ¿Qué pide? Asilo para él y su familia. El problema es que solo tratará con nosotros si usted está allí, en París. No puedo implicarme. Ya está implicado. Soy una amenaza para Moscú, para el Kremlin. Yo sé de dónde procede el dinero. Necesito una prueba de que están pagando a toda esa gente. Ha dejado de respirar, profesor. Calma. Le patarán un infarto. ¿Dónde los tienes? Sacará a su familia. Eso es lo único que me importa. Los matarán. No puedo garantizarle su seguridad. Irán a por ustedes. Pues entonces dése prisa. El dinero no huele a nada. Sí hay suficiente. No cambia de color. Sigue manchado de sangre. ¿Por qué me eligió a mí? Ha traicionado a su país.